Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, hoy te traigo, mira, un pocotón de info, que la semana pasada el diseñador del juego, si, el diseñador del juego, hizo como una dinámica en Reddit, preguntas y respuestas, así que me leí todo eso y saqué lo que a Pinceladas le pareció más interesante y bueno, ojalá que a ti también te parezca útil esta información, que robots van a venir el próximo años, titanes, filtración de un titán nuevo, si, y de verdad que se pone bastante interesante, porque hay mucha info que me dejó impactado. Antes te recuerdo, en el comentado fijado va a estar un enlace para que puedas ver los ganadores del premio pasado, si, la semana pasada sorteamos cinco armas cinder, en el canal de Pinceladas y en el canal de Sauri, y esta semana, hoy vamos a comenzar con cinco armas más, cuáles son prismas, si, la prisma que tiene alcance de larga distancia y entre más lejos hace más daño, que tienes que hacer, dale like al vídeo, ojo, dale like al vídeo, ve el vídeo y déjame en el comentario, una opinión del vídeo y a qué robots, si, a qué robots le vas a colocar esas armas si ganas, dejas ideas, dejas plataformas, y ojito, opinión del vídeo, no del vídeo, sino de la info, qué te parece interesante, qué te gusta, qué no te gusta, etcétera, si, comenzamos con la info, antes les voy a compartir esto, va a venir una edición especial, fíjense acá, una edición especial del Orochi y de la Bain, si, se llama como malvado la traducción, esperemos que salga oficialmente, no tengo idea si va a tener una habilidad extra, porque al parecer posiblemente va a ser algo así, si una edición especial tiene habilidades distintas, déjeme decirle que ya he visto todo en el juego y que esto no me sorprende, pero no estoy seguro de eso, si, ok, volvamos con la info suculenta, esta info por cierto es totalmente oficial, pero puede cambiar algunas cosas cuando las vayan a aplicar, ojo con eso, fusión completa, ojo, fusión completa de Android e iOS, va a suceder, que dijo el diseñador del juego, no puedo prometer que estaba listo en el 2022, pero están trabajando en esa característica, qué piensas tú, es necesario fusionar las plataformas, pero les tengo mala noticia, si se funcionan totalmente las dos plataformas, no va a significar que vamos a poder jugar en un celular Android o en un celular iOS con la misma cuenta, porque allí decía que no, entonces medio triste en ese aspecto, déjame tu opinión de eso, nuevo titán, esta es la filtración gente, la filtración, nuevo titán de soporte, eso papá, se vienen cosas interesantes el próximo año, cómo va a ser este titán, bueno, aquí dijo que viene un titán nuevo de soporte, ya está en planes y la reparación no será su principal truco, puso de ejemplo al Demeter, ok, puso de ejemplo al Demeter, qué me hace pensar esto, o sea, que va a venir un titán de soporte con escudo, un escudo impenetrable, bueno, quizás, por qué no, sí, sí puede ser, porque ya hay titanes que tienen escudo reflector, o con un escudo reflector, bueno, quién sabe, la cuestión es que va a venir un nuevo titán de soporte y ya mismo te voy a decir cuántos robots y cuántos titanes vienen para el próximo año, no se te olvide de darle like al video, eso me ayuda bastante, balance y cambio de drones, aquí la cosa se pone medio jodida, porque yo pensé muchas cosas, ya se las voy a decir, ustedes me dan su opinión, solo puedo darles una idea general de hacia dónde va esto, nuestro principal objetivo es hacer que el drone, el drone en sí, no su construcción de microchips, no la mezcla, los zócalos que tiene, sí, sea un elemento único y valioso, fácilmente distinguible en el campo de batalla, esto hará que las batallas sean menos caóticas, actualmente hay un problema, los escudos que se encienden a cada instante, los escudos de los drones y los drones con dos zócalos iguales de defensa o dos zócalos iguales de daño, que te da mucha ventaja, para mí eso es mucha ventaja, un drone como el nebula que te da sanación y aparte de eso le puedes colocar prácticamente, sí, prácticamente dos zócalos, en total 160 puntos de defensa y son microchips de 4, da extremada ventaja, pero bueno, ¿qué piensas tú de eso? que venga un drone solo, que si es la habilidad de sanación, que la dé, que si es la habilidad de sigilo, que la dé y ya, yo diría que eso está bien, porque el juego, ojo, estaría más balanceado, mucho más balanceado, pero no sé cómo va a ser este cambio, si piensan eliminar los microchips, no sé, pero ojalá que no permitan colocar dos microchips iguales en el mismo drone, dos microchips, dos zócalos iguales, no me gustaría, pero bueno, actualmente está pasando. Si pueden ser dos de defensa, ojo, pero que no sean los mismos, sería interesante. Naves nodrizas nivel T4, cuéntame qué piensas de los drones, naves nodrizas nivel T4, si habrá o no, ahí lo dice claro, si vienen las T4, si tienen más naves, vienen torretas nuevas, con porcentajes de sanación más altos, con escudos AEGIS más altos, y yo les voy a ser sincero, a mí me parece que esto no pinta bien, no pinta bien, ¿por qué no pinta bien visualadas? Porque un escudo AEGIS tiene la ventaja, las cosas como son, si te prepara un poquito de vida, está bien, pero ya con escudo y todo eso, yo lo veo como que caótico, porque es difícil. Yo no sé si tú has jugado en Liga Experto o Diamante, pero yo he estado jugando con mi cuenta, y me han atacado gente MK3 que baja de liga, y me destruyen a un robot casi completo, inclusive algunas veces completo, con uno o dos ataques de esas naves nodrizas. Que sea más fuerte, yo no lo veo necesario, pero bueno, digamos que seguimos con la info. Planes para el próximo año, lo suculento, filtración, ¿qué se va a venir? Va a venir 5 robots nuevos y 3 titanes, ya sabemos que uno de esos titanes posiblemente sea de soporte. Esto puede cambiar, pero ellos van a intentar hacerlo, ¿sí? Ojo, 5 robots nuevos, jaja, así que bueno, ojito con eso, que puede ser que vengan robots como un Orochi 2.0, o un Fafnir 2.0, algo loco, puede ser que venga. Un chat en el juego, ¿quién quiere un chat en el juego? Bueno, yo no lo veo necesario, yo no lo veo necesario hoy en día, de verdad, este juego no es como Orochi 2.0, que tenemos un servidor latino, un servidor en otra parte, y bueno, de verdad que pues el idioma y todo eso, hay gente que es muy complicada con que si hablas inglés, hablas español, etcétera, etcétera, entonces no sé si esto sea algo necesario. Déjame en los comentarios si tú piensas que es necesario. Yo no me veo hablando, al menos que sea un chat tipo, no sé, tipo un chat donde tú vayas a escribir cosas, pero no en batalla, si es en batalla, yo no lo veo necesario un chat, ni siquiera de voz, por el problema de los idiomas que todo el mundo va a hablar, idiomas distintos. Yo apagaría ese chat porque no me va a dejar concentrar. Déjame tu opinión, ¿qué piensas? Un chat donde la gente pueda escribir cositas, o un chat de voz, sería necesario en el juego. Cambios en costos de algunos robots, por ejemplo, lo que cuestan a U. Alguien le preguntó que por qué, por qué cuesta tanto a U, esos robots que no sirven luego para nada, ¿sí? Ejemplo, el Outwin. Y bueno, esto fue lo que respondió el diseñador. También creo que deberían costar menos. Estamos discutiendo algunos cambios de precios en artículos de nivel inferior con el equipo de ellos, ¿no? Probablemente algunos vengan en la próxima actualización. ¿Qué les puedo adelantar? Esto sí ya es chisme mío. Que va a venir algunos cambios porque viene el nuevo sistema de ligas T1, T2, T3, T4. Y obviamente que esos T1 que cuestan a U, cuestan mucha plata. O bueno, no sé si algunos se construyan en el bendito taller, sí. No sé realmente quiénes están en la liga T1 y T2. Pero van a haber algunos cambios. Va a ser mucho más fácil adquirirlo. ¿Qué piensas de eso? Es necesario. A mí sí me parece necesario esta parte. Que los robots que no sirven, no cuesten tanto. Que no sirven, no cuesten tanto. Sí, porque hay robots como el Out Queen. Que así tú lo tengas chetado, funciona más o menos. Pero en general no es igual que otros robots. Facción del nuevo robot. Después, ojo, de Harpy y Siren. No busqué cuáles robots son de esta facción. Pero va a ser Yandy Ventus. Ahora, ¿cuál es tu misión? Tu misión es dejarme en los comentarios cómo te imaginas este robot. ¿Qué habilidades de esa facción te imaginas mezcladas? Sorpréndeme. A ver. Y luego me voy a poner a buscar cuáles son esos robots. Porque no tengo ni la más mínima idea. ¿Por qué no bufean o crean pilotos a los robots viejos? Muchos de ustedes me preguntan eso. Y el diseñador dijo que los robots viejos son para los novatos. Para los jugadores nuevos. Sin pilotos. Sin módulos. Fáciles de entender. Ese es el objetivo. Pero bueno, yo recordé que Riffin sí tiene piloto. Y me hizo pensar por qué él sí. Quizás porque era el robot más amado y más usado. Hace tiempo el diseñador dijo que algunos robots que tienen demasiado uso reciben un piloto. ¿Qué piensas de esto? ¿Los robots viejos necesitan o no necesitan un buceo? Yo digo que si el Leo recibe un buceo de módulos. Que tenga tres módulos pasivos. Y un piloto. Yo me quito. Tú sabes que me las corto. Y ese robot se vuelve bueno. Porque es que es bueno. Le hace falta eso. Un piloto. O más espacios para un piloto. Porque no hay mapas nuevos. Y ya con esto termino, gente. Todo el equipo de diseño del juego. Tiene un objetivo ahorita. ¿Cuáles pinceladas? Traer de vueltas los mapas. En la versión remasterizada. Los mapas viejos que no los tenemos. Yaman Tausi. Ahorita Roma. Bueno, todos esos mapas los van a traer de vuelta. Así que bueno. Luego de eso. Por allí les puedo decir que se va a venir un mapa. Quizás. Pero sería para el 2000. Y el próximo año. No el 22, sino el 23. Y un modo de juego nuevo. Quizás también. Bueno, gente. Me despido. Y nos vemos en un próximo episodio. No se te olvide de participar. Me dejas cuál parte fue la que más te pareció interesante. Tu opinión. Y si llegaste hasta aquí. Colócale una manito así. Una manito con el pulgar arriba. Al lado de tu plataforma. Ojo. Al lado de tu plataforma. Un pulgar arriba. Así. Un icono allí. Y vas a tener más chance de ganar. Bye, bye.